Hoy se va a correr la tercera etapa del clásico ciclístico RCN entre Lebrica y Puerto Berrío, la más extensa, tendrá un trazado de 207 kilómetros, etapa donde busca defenderse la casaca amarilla por parte del NU Colombia. Todos los detalles nos lo entrega en emisión matinal Don William Marulanda. W, hola, buen día, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, iniciamos la semana aquí en el Clásico 2024 con un nuevo líder, el cundinamarqués Rodrigo Contreras, quien ya ganó el Tour Colombia, la vuelta, ahora intentará el triplete, ganando esta, la carrera de la camisa amarilla. Yo creo que asumimos el liderato, obviamente nos quedan etapas muy difíciles, pero el ciclismo es de esto, de vivirlo día a día, tenemos tres compañeros que estamos adelante, así que vamos a jugar nuestra carrera de aquí a lo que resta de Clásico. Sí, es una hazaña difícil, afortunadamente hasta el día de hoy me ha acompañado la salud y las fuerzas, esperemos que durante estos días de carrera sigamos así y esperemos al final de Clásico, por ahora muy contento y orgulloso de lo que he hecho durante este año. Sí, afortunadamente cogimos el liderato, es una bonita oportunidad de subirnos al podio en una jornada tan dura como la de hoy, el año pasado nos tocó bajar este puerto de Berlín a Bucaramanga, nos llovió mucho, tuvimos una caída y perdimos el Clásico ahí, este año es diferente, estamos aquí de líderes y bueno, por ahora vamos liderando la carrera y muy contentos. Desde las carreteras en Colombia, William Marulanda, Ciclismo, Telepacífico Noticias.